8 y 6 minutos de la mañana, estamos en vivo, ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Perozo para ponernos en perspectiva con temas que son noticias en Venezuela y aquí en Estados Unidos. Gaby, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días para ti y para toda la audiencia. Gaby, me gustaría que comenzáramos hablando sobre los pronunciamientos que ha tenido María Corina Machado en relación a temas de vital importancia para el país, lo que se espera para el 10 de enero, elecciones regionales y la renovación reciente de licencias petroleras por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido su mensaje? Bien, María Corina Machado apunta también a un tema fundamental que precisamente nosotros como equipo de BPI TV pudimos colocar en la mesa. Recordemos que esta semana tuvimos en exclusiva al embajador Francisco Palmieri que precisamente se encarga, sería la voz como embajador del presidente Joe Biden para Venezuela. Él hablaba de abrir espacios democráticos, es decir, podrían estar apoyando unas elecciones regionales para el 2025, unas elecciones parlamentarias. Ellos siempre dicen que deben ser elecciones libres y justas, pero están abriendo esa posibilidad como parte de los espacios democráticos. María Corina Machado reaccionaba no solamente a estas declaraciones en específico, sino a la intención de muchos partidos de oposición de transitar por esta vía, porque buscar que nuevamente haya un espíritu de elecciones en donde varias personas que se dicen de oposición estén buscando algún cargo político, podría entonces anular el efecto de esa batalla por probar y por hacer valer los resultados electorales del 28 de julio. Esto sería una estrategia gravísima. María Corina Machado decía una frase fundamental. Ella decía, quienes pretendan ir a ese tema de las elecciones no están entendiendo al pueblo venezolano. Y yo recibía comentarios específicos sobre esta entrevista y decían que eso sería lo peor para el pueblo venezolano, para la gente que salió a votar ese 28 de julio, porque sería arrebatarles cualquier tipo de posibilidad de lucha y de resistencia, tal y como la han venido entendiendo los venezolanos. ¿Cómo vas a ir tú a un nuevo proceso electoral cuando ni siquiera has podido resolver el tema actual de esas elecciones? María Corina Machado incluso utilizaba una frase muy venezolana, decía, bueno, quienes quieren esas elecciones, y disculpen la expresión, pero fue la que ella utilizó, dijo, échenle bola, porque dice entonces que no se está entendiendo el espíritu de lo que se expresó en las urnas. Y aquí el tema, Marjorie, es que están buscando normalizar todo de una manera muy rápida y violenta. Y seguramente esos actores que quieren una alcaldía, una gobernación, van a caer en el juego de Nicolás Maduro, porque ese es el que él quiere. Y a partir de allí, esa plataforma unitaria, los partidos que la conforman, que al día de hoy no reconocen a Nicolás Maduro, van a comenzar a reconocerlo para poder entonces participar en esas elecciones. Los poquitos que sean permitidos por Nicolás Maduro de ejercer esos cargos, tal y como ocurre en algunas alcaldías de Caracas o en la gobernación, por ejemplo, de Maracaibo, ellos estarían obligados a ir a decirle a Nicolás Maduro, sí, yo soy el gobernador y yo te reconozco. Eso tendría que volver a pasar y eso obviamente quebraría toda la narrativa que hemos venido llevando hasta ahora. María Corina hablaba de ese tema, hablaba de las petroleras, decía, las quiero aquí, pero no en estas condiciones. Ese también es un tema fundamental. Recordemos que varias de esas licencias se van renovando automáticamente mes a mes. A principios del próximo mes podría venir entonces una nueva renovación. Le preguntábamos específicamente también al embajador Palmieri cómo era posible que Venezuela fuera el tercer país exportador de crudo directamente a Estados Unidos. Venezuela ahorita está dándole más petróleo a Estados Unidos que la propia Arabia Saudita con más de 300 mil barriles diarios a Estados Unidos. Él decía que, bueno, que efectivamente esas cifras eran reales y que por ahora esas licencias van a permanecer activas. Tanto el Senado de Estados Unidos como el Congreso de Estados Unidos ha venido exigiendo que se paralice estas licencias que son como excepciones porque las sanciones ocupan todo ese espacio petrolero y de gas y hay excepciones específicas para algunas empresas. Hay preocupaciones fundamentales porque si se vuelve a parar todo eso podría entonces verse afectado el tema de la gasolina, el tema de algunos empleos que se han recuperado. Es una es una disputa muy compleja. Incluso también hay quienes dicen que se perdería los espacios geopolíticos que actualmente ocupa hoy Estados Unidos. Esos volverían entonces a caer en manos de los iraníes y los rusos. Pero esperemos que entonces la administración de Estados Unidos tenga una política que realmente vaya apuntada de principio a fin. Porque coquetean con las regionales pero dicen que tienen que ser elecciones libres y justas. Eso es imposible que ocurra en Venezuela. Hablan de las licencias y que están evaluando y que todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, que podrían revertir esas licencias pero las mantienen, que todavía no han usado. Y así no existe una línea específica en donde digas este es el camino que yo voy a transitar. Lamentablemente estamos a muy pocos días de esas elecciones, Marjorie, y no creo que haya ningún tipo de posición contundente y específica por parte de esta administración. Quizás sí luego de las elecciones podrían tener una vía. Pero esta ambigüedad en cada uno de los temas, en donde justamente Venezuela y los venezolanos necesitan certezas, lo que hacen es dañar ese camino por seguir exigiendo y dejándole claro al mundo de que hubo un fraude masivo en esas elecciones. La manera de que Nicolás Maduro pueda salir es que el costo de quedarse sea mayor al de irse y en medio de esto hacia el llamado a la comunidad internacional le quisieran algo contundente ya en este momento. En base a eso, entonces, ¿qué le dice al mundo a esta posición del gobierno de los Estados Unidos? Porque renovar todas estas licencias petroleras va en contra de ese apoyo que se está exigiendo a nivel internacional. Entonces, vamos a analizar qué significa este mensaje. Claro, es que no hay acciones concretas. Esa era una de las primeras preguntas que yo le hacía al embajador. Le decía, ¿me puede decir hasta hoy qué se ha hecho concretamente para hacer valer el resultado de las elecciones? Y le hablaba entonces, ¿cuál es el costo de que Nicolás Maduro se salga con la suya? Hablan de que el costo sería catastrófico para la región, pero no pueden enumerar cosas específicas que se hayan hecho, Marjorie. Es por eso que te digo que tiene que haber un camino. Por ejemplo, se van a hablar de sanciones sectoriales. Tienen que hacerse del lado de Estados Unidos, de Europa y de algunos países de América Latina, como por ejemplo Argentina, que apoyarían esa visión. En el tema energético, tendrías entonces que quitar a las empresas norteamericanas y también quitar a las empresas europeas, que además no han salido del juego porque siguen jugando de que se iban a cortar relaciones con España, pero sale Belsi Rodríguez a defender justamente a esas empresas energéticas porque las necesitan en el país. No existe una vía. Ellos se reunieron en Naciones Unidas, muy bien, muy todo. No existe una vía específica. Eso ocurrió en el pasado y decían, son sanciones de este tipo y se ejecutan de esta manera. Al día de hoy no existen. Hablábamos del tema de la recompensa. Nos decía el embajador, tampoco ni siquiera ha estudiado ese tema. ¿Cómo es que no se ha estudiado? O si te lo han pedido tus senadores, tus congresistas, y es un tema que está allí. Al menos elevarlo a 25 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro. O seguir aumentando todos los casos penales porque seguramente hay suficiente evidencia de todos los crímenes y su relación específica con el tema del narcotráfico. No existe. Al día de hoy no hay nada concreto que estén ejecutando ni Estados Unidos como líder del mundo libre ni esos países europeos. Sabemos que tienen muchas otras preocupaciones, pero realmente no existe un plan. Y mientras ese plan no exista, ninguna de estas pequeñas cosas van a funcionar. Porque tú tienes que tener un antes, durante y después, como dice María Corina, le tiene que doler más quedarse que irse. Y al día de hoy, lamentablemente, a Nicolás Maduro se le hace más cómodo quedarse reprimiendo al pueblo de Venezuela que irse y empezar a sentarse a negociar algo seriamente a través de una transición. Sí, otro de los temas que entiendo que querías abordar tiene que ver con este trabajo que está realizando Edmundo González Urrutia desde Europa. Se decía que era mucho más lo que podía hacer desde allá que desde Venezuela. Y María Corina ha dicho que se mantiene en contacto con él todos los días. Vemos que Edmundo González se reúne con autoridades en Portugal. ¿Ha tenido algún tipo de efecto concreto este tipo de trabajo que está haciendo él en Europa para denunciar lo que ha ocurrido en Venezuela? Bueno, es que es un trabajo diplomático que se ha venido haciendo. El tema es que, una vez más, el Parlamento Europeo es contundente a la hora de decir que hubo fraude en Venezuela, pero luego no hay un reconocimiento específico a que él es el presidente electo de Venezuela. Él se puede reunir muchas veces, Marjorie, pero mientras no haya una estrategia específica, no estamos haciendo nada. Mientras los países no digan, vamos todos a pedir a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de captura. O vamos todos a cortar todo el tema energético para Venezuela. O vamos solo con sanciones personales que incluso apunten a las familias de los violadores de derechos humanos. Mientras eso no existe y que haya un concierto de naciones haciendo eso, es muy difícil. Mira, Edmundo se puede reunir con todas las autoridades que pueda, pero si no hay un plan orquestado, ¿en qué queda? En que se dan la mano y más allá de eso no hay más nada. No hay un grupo de consenso. Ha habido más consenso por parte de los expresidentes que las personas que actualmente están activas en el poder. Entonces, obviamente, Edmundo González está haciendo todo lo que pueda. Tengo entendido y sé de Buenas Fuentes que estaba tratando de venir a Estados Unidos también para reunirse en persona con las autoridades. ¿Y qué pasa? Vienen las elecciones. ¿Y qué se decide? Bueno, vamos a hacer esa visita después de las elecciones. En parte tienen razón porque dirán, ahorita que él venga no se va a lograr nada porque tomar una posición con respecto a Venezuela podría lesionar el resultado electoral. Entonces, nosotros quedamos postergados porque hay una elección. Obviamente lo tienes que entender. Estados Unidos tiene su prioridad, que es justamente su población y sus elecciones. Pero así se va corriendo cada una de las metas que se tenían fijadas. Y entonces ese hito democrático del 10 de enero realmente va a ocurrir. Alguien está diciendo cómo, en teoría, Edmundo González va a volver a Venezuela porque hablan de la juramentación dentro de Venezuela. Eso es posible el día de hoy. También se lo preguntábamos al embajador. ¿Cómo visualiza usted ese hito democrático y ese 10 de enero con Edmundo González? Y no hay una visualización de eso. Dicen, estamos haciendo todos los pasos, pero realmente no se están haciendo los pasos. Estás caminando para adelante, para atrás, un ratico de un lado. Pero no hay una línea recta que seguir o un retroceso completo. Tú tienes que ir con algo concreto. Y eso actualmente no existe. No hay un grupo de Lima o algún tipo de grupo que esté liderando el consenso para resolver la crisis de Venezuela. Sí, justamente veíamos ayer las declaraciones de Luis Almagro diciendo que los países democráticos del mundo debían unirse y hacer algo para que parara la barbarie en Venezuela y exponía todas las violaciones de los derechos humanos que aseguraba se habían acometido tras las elecciones presidenciales en nuestro país. Claro, y Luis Almagro siempre ha sido una de las voces fundamentales para la democracia y tenía hace unos años muchísimo más apoyo porque la mayoría de los países de la región, incluso no se trata de un tema de ideología, pero adicionalmente con el tema ideológico eran países como Brasil, como Colombia, que estaban del lado de las democracias. Actualmente, ahorita vas a tener en el Consejo de Derechos Humanos a Colombia, si no me equivoco, a Bolivia, va a estar ahí, va a estar México. ¿Tú crees que esos países van a abogar porque se discutan todas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Porque se hable específicamente del caso de los jóvenes que hemos escuchado esas desgarradoras, esos desgarradores testimonios de su familia diciendo mi hijo se quiere suicidar, mi hijo está deprimido, a mi hijo lo torturaron. Todo eso pasa en Venezuela y no pasa nada y no va a ser discutido en el Consejo de Derechos Humanos. Y así Luis Almagro tiene toda la razón. Los países democráticos tienen que ponerse de acuerdo para hacer responsable a Nicolás Maduro. Y eso lamentablemente no está sucediendo mal. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y por todo tu análisis sobre estos hechos que son noticia en Venezuela. Ya para finalizar brevemente, los puntos claves han sido criticados, tanto Kamala Harris como Donald Trump, por haber utilizado el tema migratorio y lo que tiene que ver con el huracán Milton como tema de campaña. Quisiera que habláramos acerca de los puntos claves para las elecciones. Sí, bien, obviamente este tipo de sucesos como impacta a un número muy importante y tiene una cobertura nacional, cada uno de los candidatos busca hacerse su camino y poder entonces entrar por esa vía. Donald Trump ha estado visitando varios de los lugares en riesgo y adicionalmente, por ejemplo, ha contado indirectamente con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida y es el que más duro le ha tocado porque le tocó el huracán anterior y le tocó al 100% este huracán. Se hizo una gran disputa porque Kamala Harris estaba diciendo que él no le atendía el teléfono. Finalmente, tanto Joe Biden como Ron DeSantis dijeron tú no tienes nada que ver aquí con el tema del huracán, no tenía él por qué atender la llamada. Joe Biden dijo yo estoy trabajando directamente con Ron DeSantis. Era un tema del presidente en ejercicio con el gobernador de Florida. Allí la dejaron un poco fuera de sitio. Adicionalmente, han estado diciendo que tanto el candidato republicano Donald Trump como su partido han liderado campañas de desinformación por el tema de los recursos. El tema es que Alejandro Mallorca, que es el secretario de Seguridad Nacional, dijo que no había suficiente dinero para terminar la temporada de huracanes. Eso era un hecho cierto y estaban evaluando que el Congreso volviera para aprobar más recursos. Ahora, Gaby, si mal lo ha desventido, dice que tiene los recursos. Los recursos, o sea, Alejandro Mallorca declaró eso y a partir de esas declaraciones decían que iban a volver. Obviamente, en campaña política hacían la comparación con cómo es que tú le mandas tanto dinero a Ucrania o a otros países y no hay dinero para tus ciudadanos. Entonces, ahora dicen que sí están los recursos, pero la declaración primaria se dio y Alejandro Mallorca, el jefe de FEMA, decía que no habían suficientes recursos. Adicionalmente, le dieron 750 dólares a la gente para atender la tragedia. Decían, ¿cómo le van a dar 750 dólares cuando das miles de millones de dólares a otras naciones? Entonces, ahora dicen, esos 750 era la ayuda inmediata de emergencia. Vamos a ayudarlos si aplican a esas ayudas. Esto, bueno, ha sido un revoltijo de declaraciones, como en cualquier campaña política, unos y otros van tirando de esa información para sacar provecho, pero al final de cuentas esto se va a decidir en los estados clave. Florida no es uno de esos estados clave. Carolina del Norte sí es uno de esos estados péndulos. Por tanto, el tema del huracán Elín podría tener cierto impacto específico, pero hay que ver, porque de aquí a veintitantos días más, esto se va a olvidar y van a haber muchos otros temas de la campaña que van a ir equilibrando cada una de las posiciones de los partidos. Así es, todavía queda mucho tiempo y cualquier cosa puede pasar. Gaby, gracias por presentarnos hoy tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias. ¡Feliz fin de semana para ti! ¡Feliz fin de semana para ti y para todos! Eres nuestra compañera Gabriela Perozo, hablando el día de hoy sobre todos estos temas que son noticias, principalmente en Estados Unidos y en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. ¡Feliz fin de semana!